Y es que el día de ayer el programa hoy sorprendió a todos sus televidentes al tener una entrevista exclusiva con Paulina Rubio. Durante la plática, la estrella internacional habló de sus proyectos musicales y del posible reencuentro de la banda juvenil Timbiriche. Y es que fue la mañana del jueves 21 de noviembre cuando el negro Araiza, Galilea Montijo, Tania Rincón y los demás conductores entrevistaron a Paulina Rubio. Sin embargo, los fans se percataron que Andrea Legarreta, la máxima referente del matutino, tuvo una controversial actitud con la cantante. Resulta que todos y cada uno de los conductores del programa hoy le realizaron al menos una pregunta a la chica dorada. Pero lo que llamó la atención es que la legarrata no intervino en ninguna parte de la entrevista, provocando especulaciones sobre si están enojadas o simplemente no se llevan bien. Y es que en redes, el matutino más visto de México compartió la entrevista que les dio Paulina Rubio para hablar de su nueva canción y del posible reencuentro de Timbiriche. Desafortunadamente, la plática estuvo manchada por la actitud que tuvo Andrear Legarreta con la cantante. Legarreta ni habló. Se ve que ellas dos no se tragan. Escribió un usuario en la plataforma digital. Y es que hace unas semanas, Paulina se robó toda la atención de los medios de la fránula, después de aparecer en una foto junto a Benny Ibarra y Eric Rubin. Incrementando los rumores del reencuentro de la banda juvenil Timbiriche, donde los tres derrocharon talento. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita, Express Noticias, tu canal.